Soy Natalia Ivanova Sajostava, coordinadora regional en España de nuestro fondo de inversión desde 2020. Estoy trabajando en nuestro fondo para ayudar al proyecto de tecnología de hilos tensados para salir un nuevo sistema de transporte en el mercado mundial. Y Anatoly Junitsky comenta que el transporte de cuerdas no es solo un sistema, sino que un conjunto integral integra muchos sistemas de subsistemas y que el transporte tiene que resolver los problemas y no crearlos. Por eso vamos a hablar hoy de las ventajas de nuestro nuevo sistema de transporte y vamos a hablar un poco de los problemas con el transporte moderno. Yo creo que todo el mundo que viaja a su lugar de trabajo y luego vuelve a su casa Tardan una hora, dos horas, están perdiendo tiempo de su vida y como el tiempo es de oro hay que minimizar este tiempo. Hay que minimizar el tiempo para llegar al trabajo o volver luego de trabajo a su casa. Y lo que dicen los psicólogos es que a lo mejor a una persona le interesa trabajar tan lejos de su casa porque tiene un buen sueldo, porque tiene una casa fuera de la ciudad. Entonces con esto compensa la pérdida de tiempo en el trabajo o en el camino, perdona, en el camino. Sin embargo, un nuevo estudio ha demostrado que los viajeros largos conducen en un mal estado psicológico. Cada día, diariamente, ir a trabajo y volver le quita el tiempo de su vida. Entonces es un problema. Si nosotros tenemos la comunicación muy rápida, podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo muy rápido en unos segundos, pero el transporte, el viaje, puede tomar mucho tiempo. Y llega el momento que este problema es muy problema para mucha gente. Entonces vamos a hablar un poco de los problemas y de las soluciones. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Entonces, el clima. El transporte moderno tiene muchos problemas. Por ejemplo, por el clima, por la lluvia, se estropean las carreteras, se estropean los puentes, por ejemplo, por subida de agua. Y puede llegar un problema que una persona no puede llegar a su destino por problemas del clima. Por nieve, por subida de agua, por mucha lluvia, etc. Luego, hay unas superficies difíciles donde construir la carretera. Entonces la gente sufre el problema de llegar a su destino más rápido posible. Por el problema de superficie de la tierra. Otro problema, seguridad. Muchos atascos, muchos accidentes sufrimos en las carreteras. Si la gente no tiene que viajar mucho por asuntos de trabajo, asuntos personales, está bien. Pero si cada vez tienen que moverse por las carreteras, están sufriendo diferentes problemas. Y además de, uno de los problemas es seguridad. Muchas veces, en el tiempo de vacaciones, la gente se mueve mucho más, se mueve más para llegar a su destino. Es un triste ir de vacaciones y luego sufrir un accidente. Y ojalá no sufrir un accidente grave. Velocidad. Hablando de la velocidad, si pillamos un atasco, una caravana, es muy difícil llegar a la hora que queremos llegar. Y hay países que nunca pueden planificar su llegada. Hay países donde realmente hay un problema, el tema de atascos. Y yo conozco los países que es muy difícil moverse según qué hora del día. Por mi trabajo, estoy viajando bastante y vi los países, las ciudades, que es difícil moverse por las carreteras. Nosotros vivimos en nuestras ciudades, pensando que solamente tenemos el problema en nuestro país, en nuestros lugares, pero no. Es un problema mundial. Ecología. Seguimos contaminando, en los últimos 60 años, estamos contaminando diariamente la atmósfera. Y llegó el momento que muchos países ya pusieron muchas restricciones para no contaminar la atmósfera. El año de pandemia, un año y más de un año, como no podíamos movernos por las carreteras, el aire se limpió un poco. Pero ahora vamos a volver a la rutina, vamos a volver otra vez a nuestros viajes, nuestros destinos y empezamos a contaminar de nuevo la atmósfera. Pero existe alternativa de transporte moderno. Tenemos, tenemos que, vamos a hablar hoy de un sistema de transporte que es ecológico, que es muy fácil de integración, que cuesta mucho menos de construir. Es un sistema de transporte de hilos. Los complejos de transporte de infraestructura de UNISC String Technology superan drásticamente a los modelos de transporte existentes en términos de indicaciones claves. Prácticamente en todo estamos ganando al transporte moderno que existe en el mundo. Y vamos a hablar de las ventajas. Entonces, hay seguridad, hay movilidad mucho mejor, movilidad mejorada, factores ecológicos y adaptación. Las ventajas son obvias porque en seguridad podemos hablar de que nada más de subir la vía al segundo nivel donde no andamos nosotros los pasajeros, los animales, luego no estropeamos la selva, ya es una seguridad, es una ventaja muy grande porque por donde pasan las vías no andamos nosotros los humanos y animales. Entonces, movilidad mejorada, alta velocidad, podemos ofrecer el transporte de 100 kilómetros por hora hasta 500 kilómetros por hora. Sin atascos porque este transporte funcionará de un sistema inteligente sin piloto y vamos a evitar el problema de conductor. Porque este transporte irá sin piloto a través de un sistema automático. Muchas veces el factor humano afecta en los accidentes. Algún conductor puede quedarse dormido, algún conductor coge el coche borracho y por mala conducta, conducción de su vehículo puede provocar un accidente. Aquí lo vamos a evitar. Luego, factor ecológico. Este transporte es ecológico porque va a funcionar a través de electricidad, a través de combustible ecológico. Y no va a contaminar tanto la atmósfera como los transportes modernos. Adaptación. Todo lo que ofrece nuestra tecnología, nuestro proyecto Skyward Community, nuestra plataforma que está ayudando a esta tecnología a desarrollarse. Unisky Street Technology, estamos trabajando para ofrecer un producto adecuado para el cliente. Tenemos un abanico de los modelos que podemos ofrecer a nuestros clientes y las vías. Tenemos diferentes vías. Depende de qué superficie, depende de dónde vamos a construir, podemos ofrecer soluciones para cualquier problema. Esto es buenísimo. Aquí os estoy mostrando el tema de seguridad, que el sistema de antidescaridamiento aumenta la seguridad en otras 100% más. Mucha gente se confunde y dice que parece a teleférico. No. Nuestro coche, cada coche tiene su propio motor. Y rueda sirve como un motor y como rueda. Y el sistema de descalidamiento proporciona la seguridad que este vehículo no va a caer desde su vía. Y la estructura de la pista está ubicada a segundo nivel sobre el suelo, lo que aumenta la seguridad en unas 100 veces. Aquí os estoy mostrando una fotografía que está hecha en nuestro parque tecnológico. Y cinco, no, seis materiales rodantes están en movimiento. Y el fotógrafo pilló esta fotografía. Y así podéis imaginar cómo será nuestro transporte de futuro implementado en nuestras ciudades. No habrá ningún peligro y toda la gente que estará dentro de estos materiales rodantes llegarán con seguridad y a su tiempo a sus destinos. Estructura vial. Es importante entender que vamos a ocupar muy poco espacio en la tierra. Llegará el momento que van a quitar el asfalto, porque no necesitaremos tanto asfalto. No necesitaremos mover tanta tierra para construir nuestras vías. Y lo ves que nada más de poner soportes de anclaje y tirar las vías, tirar los cables, ya estará la vía hecha. No hace falta mover la tierra. No hace falta estropear la naturaleza, tanto como necesitan ahora para construir ferrocarril o vías para automóvil. Seguridad. Sistema de control automatizado elimina el factor humano de lo que yo estaba hablando. Todos estos coches que os estoy mostrando en las diapositivas no tienen conductor. Van solos a través de un sistema automático. Entonces, vamos a tener unas estaciones y desde estas estaciones van a monitorear el movimiento del transporte. Habrá sistema de propulsión, sistema de control al bordo, sistema de integración con el usuario. También pueden comunicarse. Sistema de polivación y sistema técnica. Así, un operador podrá monitorear, vigilar hasta 100 coches en el movimiento. Ecología. Este transporte funcionará de electricidad, lo que decía yo. Por lo tanto, reduce significativamente las emisiones nocivas a la atmósfera. Y lo que está buscando todo el mundo para no contaminar la atmósfera, nosotros estamos ofreciendo. UST se puede construir en cualquier lugar, con cualquier clima. Manteniendo el ecosistema natural, no invadir la naturaleza. Esto es buenísimo. Por fin llegó una solución, porque yo sé que en muchos países quieren construir las carreteras porque las necesitan y no lo pueden hacer por la protección de ambientalistas que no quieren que invadimos la naturaleza. Y yo estoy de acuerdo con esto. Luego, el costo de construir vías UST es hasta 20 veces menor que el costo de las vías, cualquier otro modo de transporte. Los costos de combustible son hasta 6 veces más bajos que los de otros modelos de transporte. Por eso, todos los países tienen que poner interés en estudiar este sistema de transporte y implementarla en sus países porque es una ventaja muy grande, increíble. Vamos a comparar el sistema de transporte existente con lo que está ofreciendo Unitsky Stream Technology. Por ejemplo, monocarril en Dubái cuesta, atención, 73 millones de dólares por un kilómetro. Transvía en Dubái, 82 millones de dólares por un kilómetro. Y nosotros estamos ofreciendo como mucho 25 millones de dólares por un kilómetro con un transporte confortable, con un transporte ecológico, con un transporte rápido y el transporte que proporciona y ofrece la solución de muchos problemas. Yo creo que esto puede interesar a muchos gobiernos. Vamos a compartir nuestro transporte con teleférico porque mucha gente nos dice, bueno, es parecido a teleférico, pero no quieren estudiar que no es teleférico para nada. ¿Por qué? Porque cada nuestro coche tiene su propio motor. No es como una tranvía, un teleférico que está arrastrado por los cables. Vamos a comparar criterios. Por ejemplo, WISTI, vehículo eléctrico sobre ruedas de acero, motor extremo, sí, arrastrado por cuerda, por cuerda y las cabinas se mueven porque la cuerda se arrastra. Nuestro sistema de transporte puede llegar desde 150 kilómetros por hora y tranvía hasta 40. Hasta 40 es una pena. Posibilidad de giro. Nuestro, nuestras vías tienen posibilidad de giro, pero tranvía solamente va para un lado y para otro. No tiene, no tiene posibilidad de hacer giro. Entonces, estructura de la vía WISTI puede durar desde 50 hasta 100 años y material rodante hasta 25 años. Pero cuerdas, cuerdas de teleférico tienen que cambiar cada 6, 8 años. Es un gasto que no pueden evitar. Otra cosa, longitud de la vía. Longitud de la vía nuestra no tiene límite. No tiene límite. Pero el transporte de teleférico hasta 10, yo escuché y leí hasta 20 kilómetros. Posibilidad de ampliar, poner más cabinas, más material rodante. Y nuestro sistema de transporte no hay problema. Si queremos 10, habrán 10. Si queremos 100, habrán 100. Pero teleférico, no. No podemos hacer ninguna modificación. Vamos a seguir comparando. Por ejemplo, con ferrocarril. ¿Sí? Criterios. Nuestro sistema de transporte en principio de movilidad, vehículos eléctricos sobre ruedas de acero y vehículos eléctricos sobre carril inmóvil. Luego, hablamos de la velocidad. 150 kilómetros por hora. UISTI lo que ofrece y 80 kilómetros por hora lo que ofrece ferrocarril. ¡Qué pena! Intervalo entre tráfico, 20, 25 segundos, UISTI y a partir de 2 minutos, ferrocarril. Luego, la cantidad de pasajeros que pueden pasar por la hora. Nosotros ofrecemos 25.000 pasajeros por la hora, desde 25.000 y ferrocarril hasta 20.000 pasajeros por la hora. Entonces, asignación de la tierra mínima. Nosotros ofrecemos asignación de la tierra mínima, solamente poner los soportes de anclaje. Y ferrocarril, para construir ferrocarril hay que mover. Mucha tierra, hay que poner mucho material y ocupar mucho espacio en la tierra. Coste de realizar el transporte. Ah, perdona. Coste de cuánto van a... Estamos hablando tiempo, ¿no? Estamos hablando gastos de capital que nosotros ofrecemos 20, 25 millones por un kilómetro y lo que ofrece Cerrocarril para construir estas vías desde 60 hasta 125 millones por un kilómetro. Hay mucha diferencia en los costos para construir este sistema, nuestro sistema de transporte o ferrocarril. Entonces, resumimos un poco. ¿Qué ofrecemos? Hasta 500... Transporte hasta 500 kilómetros por hora alcanza el transporte de alta velocidad. Hasta 150, transporte urbano, porque por las ciudades no podemos ir con la velocidad de 500 kilómetros por hora. Y luego, hasta 150, alcanza el transporte de mercantil desde 80 hasta 150. Excelente. Aquí os estoy mostrando una flota de transporte de UNISC Strict Technology, transporte de pasajeros. Por esta columna, estos penúltimos tres transportes son de nueva generación, de quinta generación. Y el transporte que estamos ofreciendo para transportar pasajeros, hay muchos modelos. Aquí tenemos nueve, nueve diferentes modelos de transporte. No ofrecemos un coche solo, como unas empresas de fabricación de los coches. Nosotros ofrecemos un abanico de diferentes modelos de transporte que pueden resolver muchos problemas de diferentes países para transportar a los pasajeros. Si es una zona turística, es un modelo de transporte. Si es alta velocidad, es un sistema de transporte. Si tenemos que unir un pueblo con una ciudad, será otro modelo de transporte y otro modelo de vía. Flota de empresa. Aquí estoy mostrando lo mismo, que hay tanto sistema de transporte y flota de empresa para transportar mercancías. Nosotros ofrecemos transportar, además de diferentes sistemas de carga, sólido, líquido, mercancía peligrosa, ofrecemos transportar contenedores marítimos. Ojo, es muy importante porque hay muchas, muchas puertas están sufriendo por la agotación, por la contaminación y por una cantidad enorme de contenedores marítimos que es difícil de llevar a su destinatario. Nos conocen, nos conocen, nos conocen porque participamos en diferentes ferias. Más de 19 exposiciones internacionales visitamos y todo el mundo pone mucho interés en nuestro sistema de transporte porque no tenemos análogos. Somos únicos en el mundo. La última feria donde participamos era INNO Trans en Berlín, la delegación de la autorización a autoridad de transporte y carreteras en Dubái presentó un plan de desarrollo de transporte público y un modelo de Unibike. Y esta empresa presentó a nuestro sistema de transporte y estaban comentando que entre cinco participantes, ya han seleccionado cinco participantes para participar en una licitación y construir transporte en Dubái. Resolver un problema en esta ciudad tan bella, yo os quiero decir que yo pensé que solamente tenemos atascos aquí en España porque me transmito en directo desde España. Pensé que solamente Madrid, Barcelona tiene este problema. No, 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 no. Viajando el último año por diferentes motivos las ciudades grandes están muy cargados de tránsito, muy cargados de coches. Uninsky Street Technology, nuestra empresa en Bielorrusia, la empresa, digamos, matriz desde donde empezó todo el desarrollo y ahora contamos con más de mil empleados. Todos estos especialistas son de alta cualificación y están trabajando para ofrecer nuevo sistema de transporte al mercado mundial. Una fotografía desde el cielo de nuestro parque tecnológico en Bielorrusia, las vías, la estación, todo esto está hecho, pero en su tiempo empezaron desde cero en un campo de tiros, un campo antiguo de entrenamientos de los tanques donde no había nada, solamente un terreno dañado. Y ahora vemos el campo verde, la producción, la producción, cuál es la área de producción, algo más de 7.000 metros cuadrados. De estos 4.000 metros cuadrados son áreas de producción para equipos y talleres de montaje. Y podemos ver cómo está trabajando gente, qué tan moderno es el centro de la producción. Sí que es moderno porque están utilizando los sistemas de montaje, fabricación, todo es nuevo, es más nuevo que existe en el mundo. Estamos tratando de vigilar los avances de transporte y equipos de procesamiento en modo online y offline. Todas las máquinas modernas que existen en el mundo nosotros implementamos en la fabricación y producción. La producción tiene seis centros de procesamiento, uno de los cuales no tiene análogos en Bielorrusia, en el país donde estamos nosotros. Y además de contamos con tres impresores de 3D en las que fabricamos parcialmente partes exteriores e interiores de nuestros vehículos. También utilizamos un sistema de software y este es un sistema de plataforma de 3D Experience, es una empresa francesa y la utilizamos para fabricar nuestro sistema, nuestros modelos de transporte. El verano pasado, hablando de Europa, visitaron nuestro parque tecnológico, unas delegaciones de los equipos internacionales de los inversores que están apoyando este proyecto. Aquí estoy mostrando una fotografía de un equipo de Kirguistán, son unos líderes activos, es un país que está invirtiendo mensualmente 100 mil dólares al mes, y están apoyando este sistema de transporte porque lo quieren para su país y también quieren desarrollar este sistema de transporte que lo implementen en otros países y en diferentes regiones, diferentes zonas. Este modelo es último modelo de quinta generación porque durante su vida Anatoly Junitsky estaba fabricando, desarrollando diferentes sistemas de transporte. Este transporte es de transporte de quinta generación. ¿Qué significa esto? Que antes de quinta generación pasaron cuatro generaciones más. Vamos desarrollando y trabajando. Aquí, os enseño cómo es un gráfico, ¿sí? Desde 2015 empezó la construcción porque ya habían fondos para hacer este trabajo. En 2016 hicieron la primera prueba de este bello transporte, Unibike, en una vía ligera en ecoparque tecnológico. En 2017 ya hicieron pruebas de Unitrack, Unibus y Unicar, tres diferentes modelos de transporte. Como desde 2018 los gobernadores de Árabes Unidos pusieron interés en esta tecnología, ya empezaron la construcción. En 2019 las primeras pruebas de Unicar, tropical, en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué digo tropical? Porque este modelo estaba fabricado, lo fabricaron especialmente para este clima. Nosotros podemos adaptar nuestro sistema de transporte para cualquier clima. Es impresionante. En 2020, contratos para construcción de las primeras líneas de transporte comercial. Y en 2021 certificamos nuestro transporte en Miratos Árabes Unidos. Esto significa que a partir de la certificación podemos empezar la construcción. Entonces, en cuatro años de desarrollo en transporte de hilos en Árabes Unidos hicimos muchas cosas. Aquí estoy mostrando una imagen de nuestro parque tecnológico, donde están haciendo pruebas para transporte de pasajeros y transporte de carga. ¿Qué se hizo durante este tiempo? Los recordatorios, ¿sí? El centro de pruebas en Sharjah llevó a cabo el lanzamiento de la primera línea de pruebas. Fue visitado por el gobernador de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Sultan Bin Mahmoudi Al Qasim. El transporte de hilos se presentó en Cumbre Mundial de Gobierno en Dubái. La organización independiente, TUF SV, hizo la certificación el año pasado en septiembre. Era un hecho significativo para toda la gente que está apoyando este proyecto. Las autoridades de Sharjah han comprobado el funcionamiento de las primeras líneas de prueba en centros de pruebas. El transporte de hilos se presentó en Exposiciones Mundiales Expo 2020 en un evento muy importante, durante el cual más de 100 delegaciones visitaron nuestro centro en Sharjah. Enterando que sí que existe un centro de transporte en Sharjah, vinieron a visitarnos. Las delegaciones de departamentos de carreteras y transportes presentó un modelo de Unibike en la exposición de InnoTrans en Berlín, lo que comenté anteriormente. Pero podéis imaginar cuánta gente pasó por nuestro parque tecnológico y vieron este sistema de transporte y llevaron este mensaje a sus países, a sus gobernadores, que existe una solución importante. Realmente puede cambiar todo el país entero. Continuación de las instalaciones de los raíles de hilos de la vía de pruebas número 4 en Emiratos Árabes Unidos. En la fotografía está Anatoly Eduardo de Chionisky con su hijo, que están trabajando en el equipo para hacer todos los trabajos necesarios. Y están trabajando continuamente para poner pruebas ya, empezar a hacer las pruebas en la vía 4, en el centro de pruebas en Sharjah. Y os quiero mostrar cuántas empresas están trabajando para el desarrollo de esta tecnología. Hay empresas en la fila de arriba que son empresas creadas en Emiratos Árabes Unidos para hacer trabajos sobre el tema de proyectos específicos y las empresas que están en Bielorrusia y Europa del Este trabajando diariamente para ofrecer una solución al mundo, a todo el mundo. Y tenemos muchos patentes y premios porque no hay análogos de nuestro sistema de transporte. También tenemos certificados y los certificados importantes que conseguimos el año pasado que nos permiten ya empezar la construcción. Y estamos trabajando en ello. Y por los últimos mensajes que leí, que ya empezaron la certificación de nuevas vías. Porque hay que certificar todo. Soportes de anclaje, la estación, los materiales rodantes. Y es un proceso largo. La certificación, patentes necesitan su tiempo. Entonces, hablaremos un poco de qué hicimos, por ejemplo, desde el cierre de 2021 cuando pasamos la certificación de cumplimiento de seguridad y obtenimos este certificado que nos da permiso de empezar la construcción de estas vías. Octubre 2021, soluciones de transporte de infraestructura, pues sí, presentado en Expo 2020. Luego, en noviembre 2021, finalización de cambio de marca de la empresa. En diciembre 2021, trabajo en proyectos comerciales, porque al final del año pasado, Anatoly Junitsky anunció que cuatro proyectos específicos ya estaban firmados. Entonces, estaban trabajando antes de firmar estos contratos. Participación en la exposición internacional Smart Cities India Expo 2022 en Nueva Delhi. Participación en la feria internacional Ross Traffic Expo MedWest 2022. Unitsky String Technology recibió estatus de una organización científica. Nosotros no fabricamos solamente el transporte, somos una empresa científica. Luego, junio, la compañía participa en la sexta cumbre ártica internacional en Moscú y San Petersburgo. Participación en la participación de la empresa en Exposición Internacional Infraestructura Vial y Transporte Público en Bakú, Azerbaiyán. En noviembre, pasamos a la subetapa 14,3 del desarrollo de nuestro sistema de transporte, nuestro proyecto. Anatoly Junitsky en 2014 asignó 15 etapas de desarrollo y pasamos a subetapa 14,3. Entonces, las condiciones de inversión, las condiciones de inversión, las condiciones de los paquetes se cambiaron. Cada vez que vamos a acercarnos a la finalización de financiación del proyecto, por el mismo importe obtenemos menos participaciones. Esto hay que tener en cuenta. La gente que tiene una visión a futuro, tiene que estudiar este proyecto, tiene que entender qué ofrecemos, qué producto es nuestro, porque en futuro os puede traer ganancias. Les puede traer ganancias por apoyar este proyecto, abonar el dinero y recibir las participaciones de toda la tecnología en su propiedad, la que puede pasar de herencia a vuestros hijos y vuestros nietos. Un interesante momento que quiero compartir con toda la gente, que el día 29 de noviembre, 19 de noviembre, a las 5 horas de la tarde de Madrid, vamos a lanzar, vamos a abrir una maratón y ahí los inversores, líderes activos, ganadores de challenge en segunda etapa, de vez en cuando nuestra empresa Skyboard Community abre unos concursos, unos maratones, maratones para que la gente activa participa en estos concursos y reciba los premios. Entonces, todos los que estuvimos en la última, el último viaje por ganar en la segunda etapa de maratón, estarán en esta maratón, y también los líderes activos y también los participantes, unos invitados especiales de última maratón que celebramos en junio 2022. Entonces, os comparto la información que el día 19 a las 5 horas de la tarde en Madrid vamos a abrir una maratón. Bueno, aquí os estoy, os estoy mostrando una entrada por YouTube y voy a intentar a compartir este enlace, este enlace en chat de YouTube, si hay gente interesada que quiere entrar, que quiere entrar a nuestra maratón el sábado, porque va a ser muy interesante. Os voy a compartir, no estoy abierto en YouTube aquí, pero bueno, lo intentaré hacer. Y os quiero comentar que habrán premios, habrá un concurso, la gente activa que va a participar, van a recibir unos premios, da igual en qué parte del mundo vivís, podéis participar y recibir su premio. Con esta diapositiva voy a terminar mi webinario. Gracias por su atención. Voy a revisar los chats, si hay algunos, algunas preguntas y quieren responder las respuestas, yo con mucho gusto voy a responder a las preguntas porque no tengo miedo a recibir ninguna pregunta. Estoy preparada para cualquier situación incómoda. A ver, a ver. Veo que en el chat me estaban saludando desde Salvador, desde Bolivia, desde España. Muy bien, muchas gracias por estar en este webinario. Espero que ha sido muy interesado y útil la información que acabo de brindar. Y estoy intentando compartir, acabo de compartir a través de Mirápolis. Y voy a compartir a través de YouTube, link para entrar a nuestra maratón el sábado, porque va a ser muy interesante y aconsejo a entrar a todo el mundo. Bueno, pues acabo de compartir. Los links. Espero veros en nuestra maratón el sábado a las 5 de la tarde, horas de España. Es difícil decir las horas en todos los países de Latinoamérica, pero os espero. Y vamos a crecer el equipo de Latinoamérica. Vamos a crecer en todos los aspectos comerciales de este producto de tecnología de Unistice String Technology y contar a más gente posible que aprovechen la oportunidad de unirse a este proyecto, obtener participaciones muy barato, por unos centavos de dólar. Y vamos a vernos más en otros eventos y en otros webinarios. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.